Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo Abrejaulas, que consiste en abrir el camino a la jaula del embrujo. Este trofeo se puede conseguir en el capítulo 10, una vez que lleguemos a esta zona que se llama el abismo del juicio. Y lo primero que tendremos que hacer en la primera parte es encontrar cuatro lápidas cuya localización os estoy dejando ahora mismo en el vídeo. Las lápidas son como las que acabáis de ver ahora mismo. Al llegar a la lápida tendremos que interactuar con ellas y aparecerá en pantalla un texto de Loveless. Pues bueno, ya más adelante en el vídeo, una vez que hayamos encontrado las cuatro lápidas tendremos que proseguir para la segunda parte, que es dirigirse al lago del olvido y en esa zona vamos a interactuar con cinco fuentes de mako que hay allí. Cada vez que interactuemos con una de ellas aparecerá un enemigo al que deberemos derrotar y una vez que hayamos derrotado a esos cinco enemigos simplemente se va a abrir un camino, que es el camino a la jaula del embrujo, y nos saltará automáticamente el trofeo. Tan fácil como eso. En este vídeo lo he dividido en dos partes. Primero la localización de las cuatro lápidas y luego acto seguido las cinco fuentes de mako donde debemos interactuar para que nos aparezcan los enemigos. Pues bueno chicos, os dejo con el resto del vídeo. Ya veis que es bastante corto porque no tenemos que buscar demasiada cosa. Y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis lo dejáis en comentarios. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Activa en combat mode. Activa en combat mode. Continua en combat mode. Continua en combat mode. Continua en combat mode. Gracias por ver el video. 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 ¡Activate! 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 ¡Activate!